Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte del Mr. Información Política solamente para ti, recuerda, deja tu reacción, tu épico, like, comparte, este es mi hermano muy importante, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal, no te vas a arrepentir, información de Free Fire a nivel global y en este caso vamos a anticipar las novedades de la próxima actualización porque ya tenemos el servidor avanzado habilitado y vamos a ver pues también algo que acaba de revolucionar Free Fire, en breve te comparto más detalles, también recuerda que en el video anterior pues te he mostrado todas las recompensas que vas a reclamar en cada fecha correspondiente, en los eventos también pues de las semanas, así que mi hermano te invito a verlos para que puedas saber, reclamar y obviamente pues entender los eventos, ahora no me enrollo más y vamos a ver pues el server avanzado que acaba de estar habilitado, como puedes ver esta pantalla me encuentro en la página oficial del server avanzado de Free Fire Latam, eso también lo voy a dejar en el primer comentario como obviamente pues referencia para que puedas también agregarte en el server avanzado en la próxima actualización, tenemos dos campos, Facebook o también pues por Google, no, entonces tenemos que ingresar a esto, recuerda que solamente aplica por sistema Android, no, pues lamentablemente IOS no figura para estar en el registro, también recuerda que esto se llevará a cabo pues mi hermano el server avanzado el día 19 de mayo y finaliza el día 29, quiere decir que la actualización llega obviamente pues en próximos días, así que pues vamos a tomar como referencia también esta imagen de acuerdo a algunos colegas de Brasil indicando que el día 31 de mayo pues llega la actualización realmente, pues vamos a ver qué sucede más adelante pero el mister te anticipa detalles, esto ya forma parte de páginas oficiales de Brasil en Free Fire, ahora también recalcar pues si tú no sabes que es un server avanzado tienes aquí pues la referencia para que estés leyendo también, para que tengas ideas y también puedes reclamar pues obviamente una que otra recompensa pero obviamente reportando los errores de este server avanzado que es privado, no creas que esto es algo público o que tu cuenta se va a perder, son cosas diferentes y recuerda también que el código que te van a entregar aquí en esta página obviamente sirve para cada jugador, nada más, ahora arrancamos con el registro en mi caso pues voy a hacer algo práctico, voy a elegir un correo electrónico, voy a darle aquí, recalcar que esto pues ya tengo logueado a mi hermano es por ello que no me pide contraseña o algo referente, entonces aquí tengo que obviamente pegar un correo que esté activo, el que tú gustes obviamente, pues le damos aquí, te aparece este check y rápidamente le das únete ahora, la magia pues es de este modo y ya está mi hermano, te aparece la descarga y también te aparece obviamente un código que te van a entregar pues en transcurso de las horas, pero esto es todo, nos dice aquí pues gracias por registrarte, tu solicitud está pendiente, espera nuestra respuesta y recuerda que la descarga es el día 19 de mayo, así que mi hermano en esta misma página tienes que ingresar para que obviamente puedas obtener el código que te van a entregar en esta fecha y después descargas este aplicativo que es para el sistema android y nada más, ingresas al juego, te logueas con ese código y disfrutas de la próxima actualización de forma anticipada, pues muy fácil ya sea con facebook también lo puedes hacer, pero la recomendación es con un correo electrónico y listo. Muy aparte de ello también entramos a las novedades de la próxima actualización mi hermano, nuevo personaje con el nombre Sonia, tenemos aquí lo siguiente, nos especifican en este apartado un cyborg, ella es una vida artificial implacable e implacable en su búsqueda de la verdad absoluta, ella desea transformar a los humanos a través de la nano biotecnología y crear un futuro sin dolor para ello, ya que está pasando aquí mi hermano, un carácter, un personaje bastante interesante, creo que esto fue parte de una encuesta y en todo caso pues mi hermano tenemos aquí un nuevo personaje, el color del cabello, el color del traje exclusivo, pues será esto un personaje activo, crees tú que sea un personaje pasivo, por lo que indican es una descripción, pero por ahora no sabemos la habilidad, cualquier cambio, cualquier detalle, te voy a estar comunicando. Y ahora también como puedes ver en la otra imagen tenemos mi hermano un nuevo modo de juego, especifican pues división y prisión, nuevo modo metrópolis, pues qué está pasando, no lo sé mi hermano pero Garena tiene preparado algunas curiosidades bajo la manga, pues también lo que te voy a mostrar a continuación está revolucionando Free Fire, eso mi hermano, el nuevo Alok, porque te digo esto, gran parte de los colegas que filtran todo esto, ya ellos dicen, ya confirman que Alok va a estar renaciendo, mejor dicho el renacimiento, Alok renacido, Alok 2.0 como quieras llamarlo, pero también otra parte que filtran dicen que solamente es un nuevo diseño de Alok, es un cambio pues del look de Alok, un cambio, una remasterización de Alok, no lo sé, pero te pregunto qué piensas al respecto, crees que esto va a ser un renacimiento en esta próxima actualización para el personaje de Alok, porque sabemos que Alok pues ya viene sufriendo cambios de actualizaciones anteriores, era posible que Garena realice algo con este personaje que fue en su momento el más chetado, así que mi hermano pues solamente queda esperar, a ver te pregunto, tú el día al fondo, crees que Alok esté renacido o simplemente que esto sea un nuevo traje para el personaje, quiero leerte en los comentarios y gracias por dejar tu like. Bueno familia hasta aquí este vídeo, espero que sea de tu agrado y también gracias por el apoyo, te invito a ver el vídeo anterior también para que tengas una referencia de las recompensas y nos vemos en un próximo vídeo, que tengas un excelente día, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!